Si te ha arrestado, si te ha arrestado, por que al meillamos que te ha arrestado, te no con culpa. Te no se te he dado, te lo tengo que preguntar a ver, claro es que si te ha arrestado. Te quita el punto, te quita el punto, te quita el punto.